¡Suscríbete al canal! Y tú lo haces, no te quites culpa luego porque estabas avisado y consciente Por tu puta barrillada has jodido a mucha gente Ten presente que el campo que has quemado puede ser el aire pa' tus hijos Que se monte calcinado en un futuro serán pisos Y me da mucha pena que los hijos de mis hijos tengan fijo que vivir esta condena Y es que el clima está cambiando y se me parte el corazón al ver la ajena que estamos creando Cada invierno hace más frío y cada verano más calor Le planteamos al planeta un desafío, eso nos lleva hacia el terror De que el mundo esté desértico, la condena de este mundo va a ser el cambio climático Y es que ya lo está haciendo porque el mundo no es eterno y lo estamos jodiendo Lo estamos jodiendo El planeta es lo primero pero claro el petróleo da dinero y eso importa más que el resto No quieren firmar en Kioto y por lo tanto yo protesto y mis protestas son en vano Son en vano, son en vano, son en vano Es un pequeño gesto pa' salvar al ser humano y no están por la labor Seguirán quemando bosques pa' después vender carbón Tal harán el Amazonas pa' hacer muebles de salón Pronto acabarán con el pulmón de nuestra tierra Por eso escribo en verso esta declaración de guerra Estoy en guerra con Amazonas, Coca-Cola y Petrola Estoy en guerra con todos porque a todos nos controla este sistema Veréis dentro de poco que futuro nos espera En un futuro no muy lejos nuestro cielo es color puérbolos que han llegado a viejos Estarían mejor muertos a quien no tenga dinero no podrá comprar el aire Y es que hay muchos que murieron respirando el de la calle Porque agua, cielo y tierra ahora están contaminados Nuestro mundo vive en guerra y todos somos refugiados de un destino Por eso lo que quiero es que tracemos un camino alternativo Porque sé que se podría Los desastres naturales ya están a la orden del día Pero todo sigue igual Hay bosques que en su día eran orgullo nacional Y ahora solo son desiertos Los polos ya son agua, corroboran los expertos Los rumores serán ciertos Pretendo que este tema nos haga reflexionar Me parecería una pena que nuestro futuro sea el que os acabo de narrar Por eso hay que reciclar y no apoyar Empresas contaminantes, el futuro hay que cambiar Pero tenemos que cambiar nosotros antes El custo, KMC Ya, imán, la resistencia Entre nosotros